Hola muy buenas chicos, ahora estamos en un nuevo video En un nuevo video, estoy grabando aquí con mis amigos, estoy en Brawl Stars Pues hace mucho que no grababa Brawl Stars, pues es que fue uno de mis primeros videos Y pues no sé, no sé por qué no lo traje, estoy grabando otras cosas Así que pues ahorita vamos a estar jugando unas varias cuantas partidas con estos compadres Que ya nos hicimos unos amigazos, así que pues vamos a ver cómo nos va en esta partida ¡No! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡No es cierto! ¡No no no no! Rayos ¡No quiero! ¡Vamoo! ¿Por qué traigo tantos a Flábala? ¡Julio! Bueno Estoy muriendo, pero estoy haciendo mucho daño. Te lo estoy haciendo con mis compañeros. Es que este personaje que me agarró, es de piquito, quita bien mucho daño. Y quita a mí algo. Cómo, tengo una tienda de la muerte. No, ya pueden verlo. Oh, my God. I can't get it. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Uscríbete! un tido, un tido un tido this is not really good this is not really good oh man no 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 bro bro oh my god give me some sugar ¡Suscríbete al canal! ¡No he tocado el canal! ¡Vámonos a ver! A mí se me calman porque se nos calman, ¿verdad? ¿Verdad, mis compadres? Que aquí, con esta combinación, mira, me ocupa que nos calman. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Eso es equipo! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Primera victoria! Bueno, primera victoria no. Como una octava. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡A vos dejen! oh oh my god this is impossible um i want this attack i am this is a creep for a take into a bottle boutique muy bien como se dice esa palabra pero bueno la mena de me juzgue a ver vamos a empezar con los payasitos no 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 Julio no 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 Julio no 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 ¡Arre, arre, arre! ¡Ahhh! ¡Ey! ¿Por qué lo sacas? ¡Ahhh! ¡Qué pachol! ¡Qué pachol! ¡Vámosla a ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué estaba haciendo? Ya tenía casi todas las gemas ¿Por qué no saltó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! ¡No manches! ¡No llevabas nada de gemas! ¡Ya valió! ¿Están todos muertos? ¿Están todos muertos? ¡No! ¡No están todos muertos! Hay un pavo que está hasta medio atrás con el gemas Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Dejen un buen like, suscríbanse Y activan la campanita para que YouTube los notifique todos los videos que yo suba Y nos vemos en un nuevo video ¡Adiós! ¡Ay! ¡Síganme por Instagram! GamerNegroYet... YeteOficial Y... ¡Adiós! ¡Yetá!